¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Más de su madre! ¡Está bien, ahora tenemos cabronas! ¡Y arriba los machos! ¡Torre, macho, pequeño! ¡Me gusta la suya del coño! ¡Más de su madre! ¡Qué helped me cover! Más de su madre! ¡Out Ast feas! ¡Baz! ¡Amm! ¡Oh mijn go penetration! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!